La Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba organizó el concurso de fotografía llamado Yo Juego, dirigido a mostrar cómo juegan los cubanos en la isla. Según indicó la Oficina de Intereses, con el certamen que cierra el 18 de noviembre, se pretende reunir imágenes que muestran de forma natural, a la vez que original, escenas de niños, jóvenes o adultos cubanos en medio de juegos, rondas o canciones tradicionales del país. También aquellas que los capten en juegos adaptados a las condiciones existentes en Cuba, como puede ser practicar pelota en un parque de barrio o fútbol en medio de la calle. Las fotos serán enviadas al correo electrónico que ven en pantalla. Habana Prensa y Cultura arroba gmail.com Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico, cubacelulares arroba gmail.com Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares arroba gmail.com Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.